... Valerio es abogado y ha trabajado los protocolos muchas veces desde el proceso de reforma judicial en este país. Valerio, cuando se da este impasse que sale una fiscal, porque no está de acuerdo con esos términos, en un proceso tan cuestionado y entra una jerárquicamente superior, pero no en un proceso que ella no había trabajado, se supone que ahí hay un impasse que otra figura debe resolver. Mira, existe un tema de litigación ahí de violencia de género, se dan dos cosas. En primer lugar, en litigación, cuando un ministerio público dice que se retira del estrado, lo que la ley manda es intimar al superior inmediato para que diga si va a continuar o no con el caso. Pero fíjate que no, que en este caso no ocurrió eso, sino que los jueces dicen, recesamos la audiencia... Y que venga la otra. Y que venga la otra. Va la directora, que me imagino, porque no hay que ser un genio para eso, que cuando un fiscal se retira va donde es un superior inmediato y le dice, mire, yo me retiré porque no estoy de acuerdo con el acuerdo, porque lo dijo público. O sea, la audiencia es oral, público y contradictorio. Ella lo dice en público y queda en el acta. Y la otra... Que fue un gesto responsable de ella decirlo. Claro. Porque hay gente aquí que jerárquicamente ves, coge la lengua, se la guarda y sale. No, no, es que vuelvo y te repito, las personas que trabajan en estos temas son personas muy especializadas. Y ella lo es. Y ella lo era. Entonces, se presenta la directora en la audiencia y ejecuta el acuerdo. Ahora, me luce que esa directora, y por eso es que la investigación tiene que ser... Más allá. Más allá, muy profunda, no pudo actuar sola. Eso es imposible, porque ya había un conflicto con una fiscal en un caso que era mediático. O sea, no era tan fácil decir que la directora fue y ejecutó. Entonces, hay que hacer una indagación muy amplia, donde se le interroga a la directora, y si ella fue la responsable, única responsable... Y sobre todo, si se informó aquí a la Procuraduría, hay otros responsables. Obviamente, porque viene la omisión. Pero fíjate que interesante, porque es que esto tiene muchas aristas. El tercero, el tercero y el segundo, de la misma acta, dice lo siguiente. Declaró al señor Yamiro Oscar Fernández culpable de ilícito de tentativa de homicidio, violencia de género, violencia doméstica, importe ilegal de alma, hecho previsto y sancionado por artículos 2, 295, 304 y 309. Pero, señores, te está declarando el mismo tribunal culpable. Te está declarando el mismo culpable, te está diciendo, mira, estos ilícitos no entran dentro del marco de tu segundo beneficio, porque te estoy dando un beneficio muy amplio, donde yo te estoy mandando un año y seis meses a prisión, que ya eso era un súper beneficio, porque la pena era 30 años, según el 304. Lo mandan ahí, lo mandan a unas sesiones de terapia que no verifican si existe. Son todas irregularidades. Yo quiero aprovechar, y me perdonan, tengo los whatsapp de Anivel, ahí tienen ustedes, Anivel González. Este es donde ella muestra el acoso, saldrá libre. Ella dice, no puedo, corro el riesgo de que no me dejen entrar. Ella está diciendo, la muchacha que está arriba, esa imagen es la de ella, y ella dice, la persona que habla con ella, le dice, ¿qué dice tu madre? Las madres siempre saben, y le dice, mi madre dice que me tengo que ir, y dice, pero vete, dice, no tengo, no puedo, corro el riesgo de que no me dejen entrar. En ese momento ella está dudosa. Seguimos con el siguiente video, son diferentes conversaciones. Ella dice, él viene más loco para afuera. Es el siguiente video, él viene más loco. Él le mandó unos mensajes donde le decía que iba para afuera, que se preparara. También le mandó mensajes donde le dice, llámame, búscame, me llámame, me llámame, mira, dice, pero háblame, yo sé que suena difícil, a ti te gusta mortificarme, llámame, por favor, llámame, que me inquieta, por favor, llámame, otra vez le escriben más tarde, por favor, llámame. Y esto se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Y entonces ella le dice, ella le hace un reenvío y dice, este viene más loco de la cuenta para la calle, me preocupa mucho, yo no voy a tener paz aquí. No, es que se da el círculo de la violencia, ella ya se nota ahí que es una persona traumatizada, que tiene temor. Tiene miedo, seguimos con el siguiente, quiero mostrar, seguimos con el siguiente. El siguiente, ella dice, yo no creo en ese demonio, él trata de hacer unas promesas, incluso hay parte de la familia que interviene, ella tiene miedo, toda la circunstancia queda, miren, esto queda más que edificado. Acoso desde la cárcel, ese video que tenían ahí, dice, mentiras realmente por ahora no está tan intenso. Le dice, él está zarando lo normal, le dice ella su amiga, está zarando lo normal. O sea, ya lo normal es un nivel, cuando se pasa 40 llamadas al día es otro, pero está zarando lo normal. Mentiras, realmente por ahora no está tan intenso, todo bajo control. Él sabe que si se pone difícil, ya sabes. Estas son otras imágenes, esta es la que él le manda, que le dice, estoy con mucho de eso de mi esposo, llámame, vida, háblame. Él tiene celular de manera permanente, persistente, pagaba por ese servicio y le entraban los celulares en el periódico matutino, se le entraban, o sea, dentro de la cárcel. Hay personas que participaron en hacer pagos. Yo sugiero, digo, que una investigación verdadera en este caso indaga los movimientos económicos de este sujeto, antes, durante y después, hasta hace un mes para salir. Dice ella, hola, cuéntame, dice, tengo que salir de aquí, ¿qué pasa? El hombre me está acechando, mañana iremos a denunciarlo. Le grabé la llamada y me está amenazando. Ella llegó un momento que dijo, déjame grabarle, pueden poner el siguiente tranquilamente. Ella dice, déjame grabarle para yo poder mostrar ante el Ministerio Público que es verdad, porque alguien le había dicho, es que si ya hay un acuerdo no se puede hacer nada, es que si tú no te constituiste, porque la pusieron contra la pared. Todo lo contrario, si hay algo que ese acuerdo tenía, es que se había roto hace tiempo, y el Ministerio Público podía volver esa persona para atrás. Ahora, por eso es que el tema era suspensión condicional de la pena, no apelable. Ahí hay un fraude grande de ley, porque no eran cinco años, eran 30 años, con lo cual, si se rompiera el acuerdo, lo único que iba a hacer era cumplir los tres años y medio adicionales. Ella dice, tengo problemas con este hombre, me está rondando la casa. Dice, mañana tengo que ir desde que salga la fiscalía. Y le pregunta, si en Santo Domingo. Él vino a Santo Domingo, a la casa donde ella estaba, llegó a la casa, el guachimán que estaba en la puerta, tenía una foto de él, y no le dejó pasar. Entonces, ella decidió irse de esa casa. Una amiga suya le ofreció irse a Moca, y se fue a Moca, y Moca duró cuatro días. Ella fue a diferentes lugares y pedía ir. Yo quiero, hay una parte que quiero, y por razones de tiempo vamos a saltar, que es la influencia. Miren, yo tengo imágenes del poder y el dinero, por ejemplo, las valoraciones de poder y dinero, tengo algunas comunicaciones respecto a la familia que traeremos después, la huida fallida, que es cuando ella intenta por todas las vías irse. Dice, no sé qué hacer, me tengo que ir. Hay una cita que dice, miren esto, donde ella dice, ella dice, era obvio que iría tras su vida frágil, son comunicaciones internas de sus amigos. Ella pidió una cita al canciller, y de hecho, es el número 33, dice, he pedido una cita, pero nada que nada, lo he rogado, no he podido hablar con el canciller. Ella trató de llegar al canciller para que el canciller la nombrara en un cargo fuera del país, porque ella tuvo que volver, porque lo que tenía era una pasantía, no tenía dinero. Porque esa es otra cosa, este era un hombre de mucho dinero, pero el acuerdo no se fija en que debe reparar nada de la víctima, es un acuerdo gratis, porque es lindo. Es que el tema de las indemnizaciones civiles, obviamente, que ella no se constituyera, que ella no presenciara, que ella no estaba, que ella... Ni la mencionaron. Nada, o sea, es que no participó del acuerdo. Ella no es la parte. Y creo que, y creo que te voy a decir algo, Edi, no quiero ser categórico en eso, porque peritar una firma... Ajá, pero hay que hacer la pre-peritaje. Hay que hacer el peritaje, porque es que esos pre-acuerdos no se firman así, eso no se hace así, el protocolo manda otras cosas. Y cuando ellos se presentaron al tribunal, y él reconoce los hechos, era obligatorio para la audiencia, en un caso tan grave, para que se convocara a la víctima, y la víctima aún firmando, porque así es que pasa a diario. Ajá. Dijera si esa firme de ella, y si reconocía los hechos de ese acuerdo. Hay muchos temas también. Ella, cuando intenta ver al canciller, no logra verlo. ¿Ustedes recuerdan que hubo la agresión contra una vicecanciller en el ministerio? En la cancillería. En la cancillería. Ese día ella se encontraba ahí. Y eso fue para ella terrible. Ella se paró y dijo, pero si esa persona entra y le hace eso a una vicecanciller, que no me avisaría el mío a mí, me mata aquí. Y ella se puso nerviosa, le dijeron, tranquila, que no está por ti. Ella tenía mucho miedo. ¿Por qué regresó ella a San Pedro de Macorís? Regresa porque le dicen que su hija, que su hija estuvo a punto de morirse. Yo tengo los valores médicos de su hija, ingresada en la Plaza de la Salud. Estuvo a punto de morirse. Fue otra manera de riesgo porque él se presentó en la clínica. Y le llaman que su hija tiene fiebre, que está muy mal, que salga. Y ella coge para San Pedro de Macorís. Él había dicho que la iba a matar a la entrada de San Pedro, que le iba a dar un balazo. Y a ella se lo avisaron. Él adquirió una pistola. Primero la había herido con un arma blanca porque él tenía una pistola y ella la desapareció. Entonces por eso le da con arma blanca. Pero al salir, él se compró una pistola. A ella se lo avisaron. Entonces ella tenía más miedo todavía. Hay que resaltar, porque son muchos elementos, que a partir de que ella no logra la comunicación con el canciller, ella intenta llegar hasta el presidente de la República hace dos semanas. Esa comunicación llegó a ciertas instancias estatales, pero no creo que llegara al presidente. No, mira cuando... No, no, no. Lo digo no porque yo lo crea. Es que tengo constancia de que no pasó. Y entonces no llegó. Pero ella lo que quería pedirle al presidente era que la mandara a cualquier lugar del mundo. Fue el término que utilizó. Bueno, pero es que mira, el Ministerio Público sabía que estaba manejando un caso grave. Déjame decirte algo. Cuando hay temas de violencia que ya hay denuncias, es porque eso ha sido muy reiterativo. O sea, una mujer no denuncia a la primera, sino que generalmente hay algo que se denomina círculo de violencia, donde ella empieza a ver la actitud de violencia como normal. Es que tenía siete puñaladas. Una de ellas fue en el tórax, que la dejó por muerta. Debo decir que en un momento determinado ella está hablando y está fuera del país y dice, el padre de mis hijas va para la calle, me llegó la hora cero. Me llegó la hora cero. Ella en un momento determinado ella escribe así, nadie merece vivir un infierno como este, que todo el mundo lo vea. Porque ese es otro tema. Yo he invitado a Evelyn González, su apellido también, Evelyn es una terapeuta en materia de violencia intrafamiliar, para que hablemos aquí en este programa. Porque yo he encontrado a muchas personas, en este caso, que quisieron hacer algo más y dicen que no pudieron. Quizás no tomaron, no tocaron las puertas oportunas que se debieron tocar. Es que en ese caso lo único que salvaba a esa mujer era ese hombre condenado y preso a la máxima pena. Te lo dice una persona que no comporte ideológicamente el tema de la prisión, pero el tema de violencia género es excepcional. No estamos hablando de un caso, de una persona donde la ley penal lo va a disuadir. Porque fíjate, saben muy bien que golpeó a una mujer o maltrató a una mujer, es violencia género. La ley no disuade en esos casos. Lamentablemente en esos casos se recurre a sacar a esa persona de la sociedad y sacar a esa persona del entorno de la víctima. Víctimas de por sí que son vulnerables por razón de género, víctimas de por sí que andan en un círculo de violencia, que entienden que lo que le está ocurriendo es normal, víctimas de por sí económicas, porque fíjate que él tiene una posición económica muy sólida, víctima de por sí porque tiene hijos y tiene que darle de comer a los hijos. Y tiene que atender a sus hijos y fue por sus hijos. Ahora el cuadro es el siguiente, hay una persona que el sistema la mató en presencia de sus hijos. El fiscal de San Pedro de Macorís lo dijo, claro, yo no quiero que esa muerte me caiga encima. Le cayó no solo encima a él, le cayó encima a todos los que participaron en este proceso. Anivel nunca debió morir. Ella escribió un post, que quiero rápidamente leerle así, rápidamente, que es la última, el último video que yo tengo. Ella lo publicaba con una fotografía sonriente y decía, ¿te molesta ver a esta mujer? Una mujer que tú no sabes las batallas que ha tenido que ganar y perder, pero que aún así se mantiene en la guerra. Soy fuerte no porque tú me lo digas, soy fuerte porque aprendí a ser fuerte, con miedo, con coraje, con valentía, lágrimas y sonrisas, yo soy fuerte. ¿Te molesta verme así? Es porque eres una persona vacía, mediocre y que no tiene la más mínima idea de lo que es vivir el infierno en carne propia y salir más sólida y brillante que el oro. Hoy tengo cicatrices que llevo con orgullo, cicatrices reales. Es fácil justificar y es fácil juzgar. Soy una mujer que aprendió a vivir sin que le afecten lo que piensan los demás, si eso no suma o resta en mi vida. Lo que sucede es que usted prefiere una víctima. A usted no le interesa ver a una guerrera, usted quiere lágrimas, yo le muestro hasta la última muela y su fotografía es ella sonriendo. Me quedo con su sonrisa y qué pena. Y que esto no quede impune, esto tiene que investigarse. Me pregunto si la Procuraduría puede investigarse a sí misma para que determine si llegó ese informe y qué trato le dieron. Todas las variables de los que participaron, del sistema carcelario que funciona así por dinero, de los que permiten las llamadas, de los que permiten el acoso, de los que le hicieron foto a nivel en todos los rincones del pueblo notificándolo a él donde ella se encontraba en cada momento del día. Todos ustedes no pueden dormir en paz. Nos encontramos de nuevo mañana. Aquí estaremos. Que descanse en paz a nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!